Bueno, un saludo para todos los suscriptores que van a ver este video, deseando que se encuentren bien y llenos de las bendiciones de nuestro Dios. Aquí me encuentro con tía Doris, ya que ella por el momento no puede ir a ver a tía Susy, verdad, porque ella es de la tercera edad y a ella no la dejan entrar a ninguna clínica. Entonces, por eso es que yo no sé cómo se siente tía Doris, qué es lo que pasa por su cabeza al no estar cerca de tía Susy, ya que tía Susy y tía Doris son personas muy queridas y cercanas, porque ellas sí son primas, hermanas. Entonces, ahí les dejo las palabras de tía Doris. Buenos días a todos los suscriptores que nos van a ver en esta mañana. Me siento muy triste y desconsolada. No sé qué hacer, pero la situación de Susy es un poco crítica. Solo estamos confiando en Dios, que Él haga la obra en la vida de ella. Y esperamos que Dios la recupere pronto y que no pase a más. Estamos pidiendo oraciones a todos los suscriptores que nos ven. Que Dios les bendiga a ustedes allá donde se encuentran y poder apoyarnos en este caso que sí lo necesitamos. Hoy lo necesitamos más que nunca. Pues con todo gusto el grupo iba siempre con todo amor, con toda alegría y con todo ese entusiasmo que siempre hemos tenido de acuerpar o de ayudar al necesitado. Y la vida de Susy es muy difícil, pero solo estamos confiando en Dios, que Él pueda obrar en la vida de ella. Y como les vuelvo a decir, hemos sido muy pegadas a ella. Pero llegó el momento en que así tenía que pasar por las circunstancias del tiempo en que vivimos. La gente no tiene precaución para nada. Se le atravesó una cuatrimoto a Jael y fue donde dieron vuelta. Pero yo no entiendo cómo fue, porque tía Susy se levantó sola por sus propios medios. Y él se sentó y pidió traer para su casa. Y me dijo, ya no aguanto el dolor, me dijo. Allá en la clínica de aquí de Caballo Blanco ya cerro los ojos y hasta aquí no los he abierto. No saben cómo me siento tan destrozada de mi corazón por mi hermana que está pasando esa gran situación. Pero solamente Dios puede ayudarnos. Y que podamos continuar con lo mismo que estamos haciendo. No ser derrotadas ni ser destruidas, porque el Señor no nos ha llamado para destrucción, sino para una bendición. Y esperamos que el Señor lo levante de donde está. Y pronto podamos seguir trabajando como estábamos. Suscriptores, yo les pido de favor que nos ayuden, nos acuerden. Que siempre están con nosotros. Y seguirán estando con nosotros ahorita que lo necesitamos. Teadoris, dígese que han salido algunos comentarios de aquí mismo, de nuestro lugar. Que supuestamente dice que dijeron que ahora sí, Guatemala, Vídeos, J.D. se terminó. No pienso eso. Que no piensen eso, porque no es así. Yo pienso que con más amor vamos a seguir, porque el Señor va a ahorrar en la vida de Susi. Si el Señor la va a levantar, pues cómo no nosotros seguir adelante, ¿verdad? Para mí es un poco difícil, Aude, por mi edad que tengo, pues tal vez yo sí diría que saber si seguiría, porque me cuesta mucho. Me cuesta mucho y gracias a Dios, pues que nosotros no hemos tenido sus percances con usted, porque casi usted es la que más me lleva. Más me anda ahí en la moto, pero pensemos que siempre Dios está a nuestro lado, pero tiene que levantar a Susi de ahí. Yo sé que sí la va a levantar. Sí, sí, sí. Sí, mamita. Bueno, pues entonces estas fueron las palabras de Teadoris. Y yo creo que vamos a ir también a ver un ratito a Jael y le vamos a grabar un ratito un video y aquí vamos a dejar este video. Muchísimas gracias.